En la oscuridad Formando los pedazos Y alma a la mitad Ya las fuerzas no quedan Es hora de afrontar la realidad Realidad Ahora que no estás acá Entiendo todo del principio Hasta el final Y solo queda el dolor Ese dolor que nunca quise ver Que no acepté Y me ahogué Y ahora que estoy aquí Tratando de existir Ya sé que no vas a volver a mí Ahora que sé mentir Fingir que soy feliz Cada recuerdo va a quedar M M Sin ti Cuesta respirar De ausencia dejo marcas Que no se pueden borrar ¿Quién le diría? Que se duele por siempre Que me marcó Y me enseñó Lo que es la soledad No se puede olvidar Ahora que estoy aquí Tratando de existir Ya sé que no vas a volver a mí Ahora que sé mentir Fingir que soy feliz Cada recuerdo va a quedar en él, en él sin ti Pero que estoy aquí tratando de existir Ya sé que no vas a volver a ver Quise mentir, fingir que estoy feliz Cada recuerdo va a quedar en él, en él sin ti En la oscuridad, armando los pedazos de mi alma en la mitad ¡Suscríbete al canal!